Ay, señoras y señores, tengo como hambre y resulta que tengo a un invitado que desde que llegó no para de hablar de quesadillas. ¿Tú sabes qué es la quesadilla? Sí, no lo sabes, prepárate, abre las orejas, porque le vamos a dar la bienvenida a Fernando Sanz. Fernando, ¿cómo estás? Encantado. Muy bien, mi hermano, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya lo escucharon. A que ese asiento le suena, mexicano. ¿Cuánto tiempo por aquí en España? 12 años. ¿Y qué te trajo a este lado del planeta? Pues el cambio de vida, querer cambiar y sí, querer cambiar de estilo de vida en México y buscar algo diferente, buscarse como el sueño europeo en México. Bueno, normalmente se habla del sueño americano, pero hablar del sueño europeo, ¿qué esperabas? Ay, pues lo que he vivido. Sí, sí, eres el... Pues es que Europa es Europa. O sea, en Estados Unidos, pues tendrá lo suyo y para todos los mexicanos que estamos abajo, pues sí que es como el sueño americano, como lo dice. Pero ya cuando brincas a Europa, brincas el charco, como decimos, eso ya es otro nivel. ¿Y cómo ha ido en Europa y, por supuesto, en España? Uf, pues increíble. Tiene todo. Tiene sus lados buenos, tiene sus lados no tan buenos. Yo nunca pienso que es malo. Lo único difícil es la familia, que se queda en México, que no puedes agarrar cualquier autobús y regresar a casa, sino tienes que agarrar un avión. Y no es fácil, uno, porque no es tan barato, y dos, bueno, porque está bastante lejos. Pero lo bueno, pues la calidad de vida es muy buena. Al menos lo que nos ha otro, cada mi mujer y a mí, vivimos muy bien de hace 12 años. Nos ha costado trabajo, pero la adaptación, el tiempo, pero bien. ¿Es sencillo emprender? Si te lo propones, no. La verdad que no. Cualquiera lo puede hacer. ¿Y qué les llevó a emprender a ustedes en un restaurante que tenga que ver con comida mexicana? Bueno, yo soy cocinero de hace ya bastante tiempo. Y, pues, yo creo que uno de los objetivos de, creo que, no puedo decir de todos, pero de la gran mayoría, yo creo que alguna vez se nos pasa por la cabeza querer tener algo propio. Y, pues, la cuestión es si lo decides de corazón y te atreves, o lo dejas en ese de, no lo hago. Y nosotros, en nuestro caso, pues, mi mujer y yo, que se llama Mara, ella fue la que, pues, sí, un momento de nuestra vida aquí, dijo, oye, pues, ¿qué? No tenemos realmente, pues, nada. O sea, seguimos en las mismas. Entonces, a mí me cayó el 20 y dije, pues, con el perdón de la palabra, pero dije, ni madres. O sea, vamos a hacer algo, ¿no? Si yo veo que, pues, que el señor que vende teléfonos tiene su negocio, si vas a un bar asiático, pues, también lo tienen. ¿Por qué yo no? ¿Qué tan difícil puede ser? Y aparece un restaurante. Antes de que hablemos del restaurante en concreto, ¿cómo es llevar un restaurante? Pues, a veces es una pesadilla. Sí, es que es mucho trabajo. La hostelería es muy difícil. Mucho compromiso, ¿no? Mucho, muchísimo. O sea, es... Y yo creo que para cualquier emprendedor, yo creo que una de las preguntas que tiene que hacer antes de emprender es, ¿realmente estoy dispuesto a trabajar 24 a los 7 días de la semana? En vuestro caso, sí. Sí. Y yo creo que muchos autónomos lo hacen, porque ya, si no tienes que trabajar, no te permites enfermarte, no te permites... O sea, no tienes una baja, porque tu negocio depende de ti. Es un bebé y hay que mantenerlo. Y en la hostelería, creo que todavía es un pelín más complicado, como otros sectores debe de haber. Pero yo que me dedico, la hostelería hace ya muchos años. Sí, es muy, muy desgastante a veces. Muy exigente. Muy exigente. Tiene su recompensa muy buena cuando ves que el cliente se va contento y te pone una buena reseña, etcétera. Pero, bueno, te tiene que apasionar para estar. Fernando, ¿y cómo nace la quesadilla? La quesadilla nace por... Yo trabajé dos años en un sitio mexicano, una taquería, que se llama Piquio Taco, que yo trabajé en el 2016. Y llegué como jefe de cocina. Y ahí hice la carta, hice bastantes cosas que salieron todas muy bien. Fue muy exitoso, lo puedo decir. Y ahí fue donde me di cuenta que si era capaz de tener algo mío y de todos los sentidos, obviamente, pues no es lo mismo ser el jefe que ser el dueño. Que no ves los números realmente cuando uno de jefe cocina, pues no. Y ahí empezó. Ahí empezó la quesadilla. ¿Cuánto tiempo atrás? Dos años. Bueno, yo empecé la quesadilla en 2019 y luego terminando de trabajar ahí. Luego yo terminé en octubre y en diciembre ya abrí el restaurante. Y fue algo muy parecido a lo que yo empecé a hacer ahí en la taquería. Y la respuesta es muy sencilla porque en la taquería se hacen tacos. Pero yo tenía una quesadilla en la cual había bastantes clientes que les gustaba mucho. Entonces yo dije... Sí, porque yo iba para allá. ¿Y por qué no tacos? Exacto. ¿O hay otra cosa mexicana? ¿Por qué quesadillas? Porque es que tacos hay muchos ya. Hay mucha competencia de tacos. Hay muchas taquerías mexicanas en Barcelona. Y no hay ninguna que se especialice en quesadillas. Vale, Fernando. Pero para aquellos que nos están viendo y que dicen quesadillas, ¿eso qué es? ¿Cómo le podemos explicar a, no sé, un argentino, un colombiano? Parece un cuento, ¿no? Un argentino, un colombiano y un chileno. ¿Qué es una quesadilla? Una quesadilla es tortilla de trigo, las que llevo yo en México. Y los mexicanos que nos puedan ver van a decir, no, esa no es. Pues sí, sí es. Yo también soy mexicano y sí es. Tortilla de trigo, doblada, pero rellena de queso. Esa es una quesadilla. Nosotros usamos dos quesos, mozzarella y cheddar. Que puedes usar cualquier queso, pero esa quesadilla la rellenas de queso hasta que se funda. Y le puedes meter todo tipo de carne. Puedes meter bistec, pollo, cerdo. Puedes hacer las vegetarianas. Puedes usar queso vegano de cualquier tipo. Esa es la quesadilla. Queso y tortilla. ¿Qué quesadillas? Porque por lo que veo ahí puedo meter de todo. Pero en la quesadilla, ¿qué me voy a encontrar? Usted vas a encontrar 13 diferentes quesadillas de todo tipo. Desde, bueno, de carne, obviamente, hasta vegetarianas o veganas en su caso también. Tenemos tres opciones vegetarianas o veganas. Usamos, podemos usar queso vegano, euro, aceitán o vegetales. Y de las de carne, tenemos de bistec, que es la más vendida. Bistec de ternera, queso, fajitas de pollo. No más que ya, no veas cómo estoy salivando aquí. Tenemos una hasta de pollo teriyaki. Oh, qué delicia. Es muy diferente. ¿Pero cuál es la especialidad de la quesadilla? Hay una que digan, este es el plato de la quesadilla. Esa, la Doña Gloria. ¿Se llama Doña Gloria? La Doña Gloria por la abuelita de mi mujer. Ah, ok. Que ella hacía, cocinaba súper bien y dijimos, es que tenemos que, a la mejor quesadilla tenemos que ponerle como la abuelita Doña Gloria y esa es la más vendida. ¿Dónde está ubicada la quesadilla? La quesadilla está en calle Sardeña, cuatro calles de la Sagrada Familia. Uf, súper bien. Sí, la calle Sardeña es la que atraviesa desde Sagrada Familia Parguel, esa calle que suben y estamos a cuatro calles de ahí. Si viene un mexicano y viene a probar la quesadilla, ¿qué, cómo te va con eso? Es muy complicado. Son complicados mis paisanos. ¿Terminas adaptándote a ellos o no? No, no, porque yo también soy mexicano y a veces cuando recién, o sea, vas a un sitio y quieres que, va un mexicano y quieres que sepa México, pues no vas a ver 100% a México, es imposible y se los voy a decir, siempre se los he dicho. O sea, no, güey, perdóname, pero no vas a ver al 100%, nos tratamos de acercar lo más posible en tu salsa nunca te va a faltar, tu picantito ahí lo vas a tener, pero tampoco esperes que te sepa México cuando estás a miles de kilómetros y la materia prima pues no es la misma. Entonces ahí sí como que, güey, o sea, se acercas y claro, muchísimo, o sea, muchísimo. Y de hecho hay mucha gente y muchos clientes, no es por nada, pero sí nos han dicho, güey, he comido mejor aquí que en propio México. No digas. Sí, 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 sí. Oh, Jesús. Sí, no, no. Sacar pecho. No, son mexicanos, son gente extranjera que conoce México y ha ido y pues he comido muy bien aquí. Bueno, pues claro, o sea, yo soy mexicano, mi mujer es mexicana, lo hacemos con el toque, el cariño, el corazón mexicano, pues algo, algo ha de saber a México, digo yo. Bueno, pues no queda sino que vayamos todo el equipo y le demos el visto bueno. Exactamente, por favor, encantaría. Mi amigo, muchas gracias por venir. Al contrario, al contrario, es un placer. Tu casa, eh. Gracias. Oye, ¿y si la próxima vez te vienes y armamos una quesadilla por aquí? Hombre, encantado. ¿Se puede? ¿Y tanto? Sí. Yo lanzo el reto. Yo la hago, hombre, por favor, claro. Vale, hay que ver. Sí, sí. Tu opinión cuenta. ¡Suscríbete al canal!